¡Hola chicos! ¿Cómo están? Hoy tengo una invitada súper especial. Tatiana lleva viviendo acá en Australia, exactamente en Canberra, casi prácticamente el mismo tiempo que yo viviendo acá, unos cuatro años. Nosotros de hecho nos conocimos en el curso de inglés. Apenas llegamos nos conocimos y bueno, voy a darle como ahora ya el paso para que haga uno un poquito más de introducción sobre ella y les estaremos entonces contando un poquito más sobre su vida y su experiencia acá en Australia. Bueno, hola a todos, mi nombre es Tatiana Angulo, soy mamá de dos hijos de 16 años. Llegamos aquí hace cuatro años exactamente desde Colombia y pues nos encanta Canberra, nos encanta Australia y el plan es poder quedarnos aquí. Bueno, voy a empezar así como con preguntitas un poquito más específicas. Quiero empezar por saber cuál fue la razón principal por la que decidiste venir con tu familia acá a Australia y específicamente a Canberra porque casi siempre la gente escoge que Sidney, que Melbourne, como las ciudades más principales. ¿Por qué escogiste Canberra y en general Australia? Bueno, primero fue porque aquí vivían los hermanos de mi marido. Ellos obviamente nos empezaban a contar de que Canberra, que tan chévere. No, Canberra no, Australia porque ellos viven en Melbourne y allá. Es otro mundo, yo creo que es totalmente diferente. Pero ellos nos contaban como desde Melbourne, como que qué rico, vengan, es aquí súper chévere. Entonces como que nosotros dijimos, bueno, pues sí, ellos nos contaban que sobre todo la seguridad, la tranquilidad y pues no es un secreto que en Colombia, pues uno todos los días escucha las noticias, no, que es que secuestraron, mataron. Sí. Y pues como que uno dice, bueno, pues si uno puede tener un cambio, pues dijimos, hagámosle. Y hacía como un año antes de venirnos para acá, un año y medio, nosotros habíamos ido a España y pues como que probamos un poquitico de eso. Sí, ¿y por cuánto tiempo estuviste en España? Estuvimos como un mes, más o menos. Ay, qué bueno. Y pues visitábamos algunas ciudades. Sí. Fuimos a Francia también. Entonces como que dijimos, bueno, pues sí, deberíamos como tratar a ver. Cómo les va por fuera. Sí. Pero entonces la idea era como Melbourne. Y pues averiguamos en agencias, nadie nos quería hacer el proceso, pues porque, pues es difícil una familia, porque no nos queríamos como que primero usted y luego nos vamos todos. No, éramos todos o ninguno. Claro. Entonces fue eso. O sea, ese fue el motivo por el que decidimos llegar aquí a Australia sin hablar de cambio. Y bueno, ahora que hablas sobre tu familia, cómo fue el proceso de venirse con toda tu familia, porque muchas veces hacen eso, ¿no? La pareja decide primero, bueno, tú te vas primero, luego yo me vengo con los niños, como que van experimentando como de pasito a pasito antes de toda la familia venirse. ¿Cómo fue eso? Pues no, o sea, fue difícil por lo que le decía de que ninguna agencia quería hacer el proceso porque, digamos que yo creo que el requisito es que usted tenga una profesión. Sí. ¿Cierto? Pues porque como que eso va enlazado con que usted viene aquí a estudiar inglés para mejorar la profesión y bla, 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 bla. Sí. Pero entonces ninguna quería. Fuimos a un mundo. Fuimos como a cinco, seis o más. Y ninguna. Y ninguna. Y ninguna. Nos decían, estudié, porque iba al aplicante, iba a ser yo, fui yo. Como que estudié cinco semestres. Y tu esposo estuvo como debajo de tu vida. Dependiente. O sea, como que tú estuviste de esponsa. Ah, qué, ya. Sí, sí, sí. Pero ninguna quería. Entonces como que dijimos, bueno, pues ensayemos, como que queríamos venirnos, pero como que no era como que, ay, no, si no venimos, nos morimos. Sí. Pero... Sí, sí, sí. Señora. Una intrusa. Sí. A ver, y queríamos, pero pues como ninguna quiso, entonces como que, ay, bueno, no. Entonces mi cuñada, que vivía aquí en Australia, ella nos contactó con una señora de Melbourne muy buena. Aquí estamos. Ay, qué bueno. Y ella nos hizo el proceso, pero entonces la recomendación de ella fue, lleguen a una ciudad más pequeña, como para que, obviamente como cuando se hace el proceso de la visa, ellos buscan como de que la gente... Niña, please. La gente vengas a estudiar realmente, porque pues ese es el negocio prácticamente. Claro. O sea, como que recibir estudiantes que vengan, estudien, gasten lo que tengan que gastar y se vayan. Sí, sí, sí. Ella nos recomendó Canberra, nunca hemos escuchado de esta ciudad. Es muy chistoso porque es la capital, pero uno siempre asume que es Sydney la capital. Sí. Sí. Es verdad. Entonces ella nos dijo como que aquí, como para que no... Pues porque, o sea, como que, ay, vienen a estudiar y se van, pues yo creo que la mayoría, el 80% quiere venir aquí a quedarse. Sí. Habrán los que quieren irse otra vez, pero no. Sí, así es. Así es. Mucha gente viene acá, cada vez con la intención de quedarse. De quedarse. Sí. Y... Te lograste venir entonces acá fue por medio de esa señora. Y una vez estando acá en Canberra, ¿cómo te has sentido? O sea, ya estando acá porque no habías escuchado de Canberra. Sí. Sí. Qué expectativas como tenías como tal de Canberra y cómo ha sido tu experiencia hasta ahora. O sea, es... ¿Ha sido lo que esperabas o cómo ha sido todo como este proceso? Ah... El proceso... Bueno, sí, fue... Las expectativas las teníamos altísimas y cumplió todo. Ay, sí, qué bueno. Nos encantó. Desde el primer día... Bueno, lo único... Yo hice como una... Una tabla de ventajas y desventajas. Ajá. Entonces como de que cuando llegamos el frío... Yo no estaba acostumbrada a hacer frío tan horrible. Y que uno no cree que hayan ciudades tan frías acá en Australia. Uno siempre se imagina que todas las ciudades son... Como playas. Sí. Y uno siempre se imagina al surfista y uno cree que todo. Australia es como en Queensland, súper caliente. Porque es lo que muestra. Sí. Yo tuve el mismo problema prácticamente, sí. Y mucho frío. Entonces como que llegamos y como que... Se sentía triste. Sí. Pero por el frío. Pero... Claro es que llegamos al tiempo. Por invierno. Sí. Sí, eso era demasiado. O sea, entonces como que al principio fue como que no, mucho frío. Y obviamente llegar a una nueva ciudad. Sí. Nuevo idioma. Entonces... Sí. Digamos que... Si yo me tengo que quejar de algo, es de eso. Sí. El frío y que la dificultad para usted poder hablar. Y pues que llegamos todos. Claro. Y pues era difícil al principio. Pero Australia, espectacular. Pues yo no estaba sino aquí, la verdad. Sí. No viví así. Pero nos ha encantado. La ciudad la escogimos perfecta porque cambió la ciudad demasiado familiar. Sí. Parques por todos lados. Entonces... No. Espectacular. Nos ha encantado. Qué bueno. Qué bueno. Voy a hacer una aclaración. Para los que no saben, acá Australia, las seasons, las temporadas... Ya son estaciones. Estaciones. Gracias. Se hacen... Son diferentes a lo que es en América y en Europa. Acá en junio y julio. Como de junio a agosto es el invierno. Mientras que en las otras partes del mundo ahorita es verano. Verano. En caso de que piense que como así que invierno en junio. Y ahora, volviendo a ti, con respecto a tu experiencia, tú... ¿Qué crees? ¿Cuáles crees que han sido como tus mayores retos? O tú que decías que tienes tu tablita de ventajas y desventajas. ¿Cuáles son las cosas que crees que dices, no, esto realmente no me gusta? Y cuáles dices, sí, esto realmente es lo que a mí más me gusta. Bueno, yo voy a hablar desde mi experiencia como, pues, madre, familiar. Porque ventajas las que quieras, o sea, muchas. Una de las ventajas, a pesar de que dije que era malo el inglés, la desventaja que no sabe inglés, una de las ventajas es que, pues, uno aprende, ¿no? Sí, de hecho, perdón de interrumpirte, esa es otra pregunta. Cuando nosotros nos conocimos, tu inglés era un poquito más básico que el mío. Un poquito. Yo me acuerdo que tú no querías hablar para nada el inglés. Y a mí muchas, muchas, muchas personas me escriben que si se necesita el inglés o no. Tú que llegaste con lo súper básico de inglés, ¿esa experiencia cómo ha sido? Y venga, mueva esta chinita de acá otra vez. No, yo no hablaba nada. O sea, yo decía, hello, y ya. Y si me respondía, que estaba perdida. Sí, sí. Yo me acuerdo que tú no querías ni siquiera hablar el inglés. Fue muy difícil. La verdad, o sea, ¿se necesita inglés? Es que yo lo tengo anotado. Sí. Que si se necesita inglés, la respuesta corta es sí. O sea, aquí, aquí hablan inglés, ¿sabes? Lógico. Respuesta larga, ¿se necesita al llegar? No. Pues, porque aquí usted viene a aprender. Pero que, digamos que fue difícil, en mi caso particular, sí fue muy complicado por lo que usted decía, yo no quería hablar, pues, ¿por qué? Pues, ¿yo cómo iba a hablar? No se siente. O sea, no, es que no sabía qué palabras usar, no tenía vocabulario para hablar. Entonces, sí fue muy, muy difícil al principio. Se frustró uno mucho por eso, porque usted no sabe. Y yo cometí un error gigante, gigante. Es que a mí me daba mucha pena. Cuando aprendí, pues, porque uno, yo estudié inglés un año. Sí. Usted, pues, estudió menos. Seis meses, sí. Pero yo estudié un año entero, y después de dos años, yo podía saber, porque fui muy viciosa, veía películas, hacía todo el proceso, así, porque, pues, era lo que le recomendaban a uno. Te esforzaste. Me daba pena, me daba mucha vergüenza que equivoces, porque uno siempre espera que le digan, uy, no, está hablando re mal. Sí, sí. Y es lo peor que uno puede hacer. O sea, la importancia es la comunicación y no la perfección. Así es. Y aparte que acá, es lo que yo siempre he dicho, Australia es tan multicultural que uno acá se da cuenta que acá hay personas de todas partes del mundo y que en clechapoteado lo hablan los que vienen de Rusia, los que vienen de la India, los que vienen como nosotros de Latinoamérica, todo el mundo. Y con sus acentos y también que uno a veces no entiende nada, ellos tampoco, y es como, ay, perdón, ay, no sé qué, pero no se hace entender. Y al final todo el mundo está tan acostumbrado a escuchar tantos acentos y tantas formas de hablar el inglés, es hasta básico y malo, que me he dado cuenta que es que la gente acá hace todo lo contrario y es ayudarse. Sí. Se ayudan y es como, ah, entiendo que tu inglés no es muy bueno, te hablan más despacio. Le corrigo, le corrigo, es como que muy bacano, no cree, porque a mí en él mismo pasó lo mismo, a mí me daban nervios. Y me acuerdo, pues, lo de ventaja es que mi esposo, pues, es australiano y me tocaba, o me tocaba hablar, pues, en inglés es con él. Pero él me decía eso, como, pues, no sientas pena, pues, porque no tienes por qué. No, eso es lo de pena. Sí. Pero esas, digamos que, mi recomendación es lances. Por ejemplo, mi marido, el inglés que él llegó hablando aquí, el de Colombia, o sea, el que aprendió en Colombia en el colegio. Sí. Y él llegó y él hablaba y él no le daba pena. Y yo, pues, cuando uno empezaba a aprender un poquitico, yo decía, uy, qué cosa más chambona lo que hice. Pero, pues, qué personalidad tan bacana. Ojalá yo tuviera un poquitico de eso. Sí, sí, sí. Entonces, eso me atuvo mucho. Sí, sí, qué bueno. Y bueno, ahora sí, volviendo a lo de tus experiencias. ¿Cómo ha sido como todo, toda tu experiencia desde que llegaste? Pues, han sido ya cuatro años. Desde que empezaste hasta el día de hoy. Cuéntanos un poquito más así, en resumidas cuentas, ¿qué ha pasado en estos cuatro años? Bueno, ya la parte del inglés la conté, fue muy complicado en eso, pues, porque no podía hablar, me daba vergüenza. Pero, o sea, yo quiero compartir la experiencia desde el enfoque familiar. Sí. Porque fue retador, en el sentido de que no se pueden trabajar los dos al tiempo. Nosotros llegamos con un bebé, pues, tenía dos años. Sí. Y una niña más grande, pero el niño no iba a estudiar, porque no teníamos con qué pagar el colegio de bebés. Claro. Es muy costoso, entonces estudiaba el uno, que era obligatorio, pero el otro se tenía que quedar en la casa. Sí. Entonces, no se pueden trabajar los dos al tiempo. Entonces, como que nos tocaba repartirnos y fue difícil económicamente en ese sentido. Otra cosa que nos enfrentamos cuando llegamos, hablamos, digamos, que tengo todo por etapas, ¿no? La llegada. Sí. Cuando, en la mitad de todo y en este momento son cosas totalmente diferentes. Sí. Sí, uno pasa por varias etapas. Etapas, sí. Entonces, en la llegada, encontrarnos con los costos educativos de los niños en el colegio. Es muy costoso. Es demasiado costoso. Pero, digamos que se puede pagar en el sentido de que se siente imposible, pero se puede. ¿Lograste recibir alguna ayuda del gobierno o por ser extranjera? No, no, nada. No, no, por ser estudiante internacional, no da nada. O sea, nada. Ni nada. O sea, mis hijos estudiaron, empezaron a estudiar en un colegio católico que son privados. Pues, no porque sean privados porque, ay, no haya estudiado desde lo más, la élite, ¿no? Sino porque son católicos. Yo no entiendo muy bien eso, pero pues era diferente al colegio público del gobierno. Sí. Entonces, pero el mismo precio. O sea, es igual. Ajá. Entonces, nos enfrentamos a eso y fue, uff, fue muy retador en ese sentido de que, pues, se siente imposible pagar 7 mil dólares cada tres meses más mi colegio, que se pagaba igual. Ajá, sí. Entonces, 7 mil cada tres meses el del niño y el... Ah, perdón, perdón. Aparte el tuyo. No, no, no. Como la niña empezó estudiando, eran 3 mil dólares cada término más mi colegio. O sea, digamos que 6 mil entre los dos. Ajá. Ya, 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 ya. Es bueno tener los precios si la gente también tiene una idea. Sí, pero, pero pues igual, eh, se puede pagar. Yo, al principio, eh, dije yo quiero hacer algo diferente, o sea, como que no podemos trabajar al tiempo, pues a mí me tocaba buscarme otra manera de trabajar. Claro. Porque empezamos trabajando como limpiadores en un colegio, los dos. Mi mamá afortunadamente llegó con nosotros. Ah, tú llegaste con tu mamá, yo sí me acuerdo. Sí. Y ella, los primeros nueve meses, pudimos trabajar todo el día nosotros y ella se quedaba en la casa con los niños. Qué bueno. O sea, fue una ayuda, o sea, es que yo creo que sin esa ayuda no hubiéramos podido hacer nada. Muy difícil. Hubiera sido muy complicado. Entonces, en esa etapa de empezar, que el trabajo de limpieza, salísimos, estudiamos de nueve a una. Sí. Toda la mañana. Ajá. Trabajaba toda la tarde hasta por la noche. Mi marido también toda la tarde hasta por la noche. Sí. Y así, pues más o menos ibas sacando el dinero para pagar las cuentas. Sí. Yo empecé a limpiar casas, saqué el ADN, ¿qué se llama? Ah, sí. Sí, el ADN. Ajá. Sí. Que es como una, bueno, no sé qué significa, pero usted tiene como, cuando usted hace una empresa, es la manera en que usted da las facturas. Sí, es como Australia Business Something. Sí. Bueno, sí. Otro video. Otro video donde explicaré cuándo se necesita sacar un ADN y... Sí, I think it's Australia Business Number. Y eso lo editan simplemente las personas que van a crear su empresa. Chiquita. Como individuales, algo más individual. Ajá. Entonces ese es un número y como acá el gobierno es tan organizado y le tiene uno el rastro, el tracking de todo lo que uno hace, ese número no se lo piden para pues cuando... Como el Tax File Number, como el número de impuestos. Entonces eso todo, todo va linkeado con todo. Sí, es para usted cuando reciben pago, entonces es algo legal, para legalizar el negocio. Todo lo tienen ahí controladito. Sí. Entonces yo empecé a hacer eso y resultó que me funcionó el negocio y empecé muy, muy bien y empecé a conseguir casas, limpieza de casas y ya yo dejé lo del cleaning, lo de la limpieza de colegios, mi mamá se fue, entonces otra... O sea, es que se ve duro, pero dejaré que siga, o sea, como que... Que vaya fluyendo. Sí. Y entonces ya empecé ya a hacer lo de la limpieza de casa, mi marido siguió con el trabajo del colegio. Sí. Y ahí empezamos a andar, 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 andar. Y entonces en la etapa del medio es cuando yo empecé a estudiar, empecé a estudiar culinaria, me gradué y seguí con el cleaning. Sí. Uno mira para atrás y uno dice, uff, qué duro. Pero cuando llega a un momento uno dice, bueno, pero pues aquí vamos. Sí. Es bonito. Sí, te entiendo, es como que es como, wow, todo lo que he pasado, todo lo que he tenido que luchármela para llegar acá, es algo bonito. Es algo bonito, es duro, pero como pues todo en la vida uno tiene que trabajar fuerte y tener disciplina y tener mucha paciencia. Y qué bueno que tienes el apoyo de tu esposo porque era lo que hablamos, uno solo se puede, pero pues más difícil va a ser aún la situación. ¿Y cómo fue la pregunta? Bueno, recaud tenemos. Tatiana emprendió acá en Australia, pero quiero también que me cuente un poquito la comparación de cómo es emprender en Colombia versus cómo es emprender acá en Australia, como qué tan difícil o fácil es en Colombia y en Australia, como que puedes ver como de diferente. Sí. Pues a manera personal, yo hablé de esto con mi esposo, digamos que se puede emprender en donde sea. Sí. O sea, es fácil aquí en la China, en Colombia, en donde sea, porque no depende mucho del lugar, sino como de la persona. Claro. De si usted es un buen administrador, de si usted es un buen trabajador, porque pues obviamente es 24-7. Sí. Y el negocio suyo, usted es el que más trabaja, el empleado que más trabaja. Así es. Entonces, de que es fácil es, bueno, no, de que se puede en cualquier lugar. Sí. Fácil no creo que sea tan fácil en ningún lado, pues porque es tiempo que usted invierte, es dinero, pero que se puede, se puede. Eh, tributariamente es mucho más fácil en Colombia. Hablando de mi país. Sí. No sé, probablemente vean de otros lugares. De otras partes. Sí, vean de otras partes, sí. Pero en Colombia es mucho más fácil tributariamente, pues porque aquí, por ejemplo, las leyes sí se cumplen. Sí. Las leyes son, hay muchas leyes, son muy estrictos en ese sentido, en los impuestos, eh, en que, pues un empleado usted lo tiene que emplear con un contrato. Sí. O sea, todo se tiene que hacer muy ordenadamente y pues obviamente es mucha información. Son muchas más cosas que las que hay en mi país, por ejemplo, en Colombia. Sí. Y en general en Sudamérica, Colombia. Sí. Y todos los países de alrededor en Latinoamérica, en general, no solo en Sudamérica, sino en Latinoamérica, es muy similar. Y eso es lo que también he dicho en muchos videos, que acá el gobierno realmente se le sabe la vida más de uno que cualquier otra persona. Sí. Porque es que es muy difícil hacerlo uno como, sí, como hacerse el de la vista gorda, como dicen, y decir, ay, no, no voy a pagar esta semana estos impuestos o algo así. Es muy difícil. Sí. Porque es que es, eh, Australia es un país muy organizado. Sí. Y por, yo creo que ese ha sido como el éxito también de la economía, entonces, eh, digamos que eso sería la diferencia, pero yo no digo que haya dificultad en eso, pues porque si usted lo hace, pues, o sea, si lo hace por el camino que es, pues es fácil. Sí. Sí. Lo único es que, que fue lo que más hablamos con mi esposo es, asesórense muy bien legalmente. Eh, ¿en qué sentido? Usted tiene, si quieren emprender aquí, para los que quieran emprender, hay un contrato que lo lean bien, que alguien que sepa, porque es que... ¿Ustedes lo hicieron con alguien o solos? Nosotros solos. ¿Y no crees que eso pudo haber sido también un problema? Sí. Sí, porque, eh, en, digamos que en el contrato es donde va todo lo que le cobran, todo lo que, obviamente, ¿no? Va todo en el contrato. Sí. Y, y pues hay cosas que como que uno puede quitar de, de que le cobren, pero pues usted no sabe, usted como que, ah, sí, 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 sí. Sí. Y además que, pues en el caso de nosotros que lo hicimos solo, pues había muchos términos en inglés que no conocía. Que ni idea. Sí, no. Y además de que usted los escriban en, en el, en el traductor, no. No, es diferente. Es lo mismo. Y aparte que también el inglés, ah, tiene términos diferentes dependiendo, pues, del, el país en el que estés. Es como Colombia con México u otras partes. Chile, sí. Las mismas palabras pueden tener significados totalmente diferentes y eso me he dado cuenta también acá, que, que un, uno a veces puede mirar en, en, en internet algo relacionado a una palabra, pero, ah, te das cuenta que es que en América es totalmente diferente a Inglaterra y acá. Sí. 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 Entonces, digamos que, eh, para responder la pregunta, sí se, o sea, es, yo creo que es lo mismo el emprendimiento en cualquiera es lo mismo, pero en términos de leyes, en esa, esa, esa parte es diferente. Es, es, es bueno y en conclusión podríamos decir a esto que sí se puede emprender, pero vale la pena el, pagarle a alguien para que te asesore. Sí. Y no vayas a tener ningún problema. No, cometer un error, no, no tanto de cometer un error, pues porque, a ver, los errores sirven para uno aprender, pero, como para tener todo más claro y estar todo el mundo más, más tranquilo. Más tranquilo. Entonces. Ahora, ¿qué nos cuentas que tú dices que hubieras, eh, digamos que ha hecho algo diferente y haberle pagado a alguien para que te asesorara? Me imagino que es porque algo no muy bueno habrá pasado y tengo entendido que no sigues hoy en día con el negocio. Sí. Pues nosotros empezamos en el 2019, abrimos un café, café, restaurante colombiano. Sí, que yo fui a hacerte la compra. Sí, claro, ya me contaron. Pero, como se dio cuenta, yo no mantenía allá. Sí. Porque yo trabajaba, estudiaba. Entonces, digamos que empezó todo muy bien. Yo no quiero, antes del COVID hubo los incendios acá. Sí. No queremos echarle la culpa de eso porque... Pero eso se afectó muchísimo. Sí. Porque hasta a mí, en mi trabajo, yo sé entrenar a profesores. Sí. Yo no podía entrenar a mis clientas porque por ley alguien dijo que no se hace ejercicio, pues por salud. Obviamente el gobierno casi siempre vela por las personas. ¿Qué? Que los incendios. Ah, los incendios que publicaron a todo el mundo. Sí. Y a usted. Y a mí. Pero continuaba, es que yo me la paso interrumpiendo, perdón. Ay, no, no, no. Es que es un monólogo. Ah, bueno. Pero pues no le quiero echar la culpa a eso, pues porque al final se terminó todo. Se fue como que un mes en cambio. Es que no fue mucho. Aquí todo es como tan cortico o no pasa, ¿no? Sí. Es que la parte grave, grave fue a inicios de enero, antes de que pasara lo del COVID, o cuando recién empezó lo del COVID, pero acá estamos tan ocupados en los incendios que nosotros que COVID ni que nada, no, no estamos perdiendo atención a lo que pasaba en el mundo porque teníamos nuestros propios problemas que era, que aparte de acá en Cambra, para los que no saben, yo hice un video que voy a dejar ahí etiquetado. Había un incendio que estaba muy cerquita de nosotros y nos tuvieron en alerta de emergencia como por un fin de semana. Igual, porque tocaban pacar la ropa en la puerta. Tocaban pacar todo en caso de que saliera, que el incendio se fuera acercando porque cada vez se estaba acercando más y más a la ciudad. Y es que en el año 2013, yo no sé si tú sabías, un incendio gigante acá que destruyó prácticamente toda la ciudad. Entonces ellos tenían miedo de que se volviera a repetir esa historia donde pues se perdieron muchas casas, muchas vidas y ya había gente que incluso en los incendios de hace poco, pues lastimosamente hubo gente que falleció, no necesariamente acá en Cambra, pero sí, es que los incendios estaban por toda parte, por todas partes. Sí, pero pues no quería echarle la culpa a eso. Bueno, y en diciembre fue como el mes más duro, diciembre, principios de enero, más o menos como estos dos meses, pero cuando llegó el COVID de aquí en marzo, más o menos, como que bueno, sí, es el COVID, la bulla que se hizo en el mundo, pero no, pues la verdad es que no nos afectó mucho a nosotros porque la gente acá es demasiado linda y ellos quieren colaborar y llegaba, o sea, como que no le quiero echar la culpa a eso. Sí, sí. Nosotros cerramos el negocio fue más por el proceso de la visa que nosotros estamos llevando porque la idea de nosotros es podernos quedar aquí, poder aplicar una visa de residencia. Entonces, pues ya yo terminé de estudiar y de una vez empecé a trabajar en un hotel. Sí. No me quedaba tiempo de estar en la pizzeria, o sea, yo trabajaba todo el día. Pero tú ya estabas trabajando en ese hotel, es que creo que decir el nombre por si las dudas, desde ese momento? Desde, no, desde noviembre del año pasado. Ah, desde noviembre del año pasado. Sí, sí. Ya, ya, ya. Pues porque el COVID fue todo el año pasado, ¿no? Sí, sí, sí. Pero pues, o sea, ahí estuvimos, no nos iba mal, además que el gobierno australiano ayudó mucho a las pequeñas empresas, hasta las más grandes, desde las más chiquitas. Entonces hubo mucha ayuda, entonces como que no, o sea, no fue culpa de eso, fue más por el proceso, entonces yo empecé a trabajar y pues quedó mi esposo solo. Y muy duro para él manejar todo eso. Sí, demasiado. Además que mi esposo solo y él allá en el café y después los niños, Claro. Porque yo trabajaba todo el día y seguía con mi negocio de limpieza de casas, o sea, esas eran las dos cosas. Entonces no daba tiempo y pues muy cansada, no podía ir a ayudarle, entonces él se cansó y como que también la prioridad era como, si yo no hago este trabajo porque yo tengo que hacer unas prácticas, es como unas prácticas. Una experiencia laboral. La experiencia laboral. Sí, a lo que le llaman como el work experience y que no te lo pagan. No, sí me lo pagan. ¿Has de pagar? Sí, sí, sí. En algunas partes no, o bueno, depende del estudio que hagas, hay estudios específicos que no los pagan, digamos el mío no lo pagan. Y el novio, mi hermana, él estudió en la Universidad de Sydney y él está estudiando para ser fisioterapeuta y las prácticas no se las pagan. No, no, a mí sí. Bueno, claro que es que es diferente las prácticas de cuando usted termina el, bueno, lo que estudió. Que usted, si tiene suerte, consigue que se las paguen. Sí. Y si no, pues las hace porque son poquitas horas, son como cientos. Sí, eso es lo bueno. También las horas comparadas en otros países acá son súper cortitas. Sí, sí. Entonces, lo que pasa es que yo, en noviembre pasó todo. O sea, en noviembre terminé de estudiar y en noviembre aplicamos a otra visa. Ya no es de estudiante, sino que es de graduado, se llama postgraduate. Ajá. Entonces, claro, la condición de esa visa es tener un trabajo full time. Y relacionado a lo que estudiaste. Exactamente. Como chef. Entonces, yo tenía que hacerlo. Entonces, hablábamos con mi esposa y dijimos como hay que, bueno, la prioridad es usted terminar eso porque sin eso no se puede aplicar la residencia. Claro. Entonces, como que en una balanza y dijimos, paremos esto un momento acá. Un momento no, pues parémoslo hasta que vinimos. De todo. Sí. Y hágale porque eso es lo que nos va a dar la estadía acá. Sí. Entonces, fue más como eso, pues hubo muchas otras cosas. Sí, claro. Aparte de lo que yo decía del contrato, de que había muchas cosas que nosotros no revisamos y que estábamos pagando de más, muy costoso. Entonces, no teníamos, o sea, nos dejamos llevárselo un poco más por las ganas. Sí. Que no está mal, ¿no? Sí, sí. Ariesgarse. Pero, pues, habían cosas que desconocíamos que no estaban, no eran muy justas. Entonces, como que dijimos, no. Hágale, haga sus horas, tiempo completo, que son 1700 horas. Ajá. Y por eso decidimos, decidimos pararlo. Pero es súper interesante. Es muy interesante porque a veces puede sonar muy obvio. Como, ay, ¿por qué no buscaste ayuda o por qué? Pero uno a veces cree, pues, tener ese conocimiento. Y en especial, si de pronto ustedes ya habían trabajado en algo similar en Colombia, de que uno tiene, pues, sí, ya el conocimiento y las herramientas y ya, solo ponerlo y ya. Pero, pues, bueno. Es bueno saber esto, la verdad es que es bueno saber esto porque yo tampoco ni siquiera sabía y hay muchas personas que también me preguntan sobre el tema de aprender, sobre los papeles. Es que también a veces hay gente que cree que eso es súper fácil y también así como ya vengo y pongo y abro. Que incluso para ser entrenadora personal y tener mi propia empresa también me toca hacer un montón de papeleos. O sea, es como crear una empresa, eso no es como que ya yo cojo y pongo cualquier rey. Sí, abrir, abrir. Ya, eso no es así fácil como en muchas otras partes del mundo. Pero, ah, quiero hacer una aclaración. Dos aclaraciones. Que es, digamos, es difícil, todo tiene su proceso, pero todo se encuentra por internet. Usted, nosotros lo que sí contratamos fue un contador que nos ayudó a la creación de la empresa. O sea, porque a pesar de que está en internet, o sea, como que si podemos, alguien lo puede hacer, pues hágalo. Y la otra aclaración, ah bueno, que no es difícil, tampoco es que sea muy complicado, ¿no? Lo hicimos nosotros. Sí. No, pues no es complicado. Y la otra aclaración es que, pues de pronto se preguntarán, bueno, ¿y ella por qué no hizo las prácticas en su café? En su propio negocio. Sí. Porque yo, para que me cuente como experiencia laboral, tiene que ser contratada como chef, entonces tiene que ser una cocina de unas dimensiones, de unas características. Muy específico. Sí. Y con más personal, con un supervisor, con alguien que me enseñe, con alguien, entonces obviamente no cumplíamos con él. Muy específico, sí. Entonces esas. Pero muy buena aclaración, no había ni siquiera caído en cuenta de eso. Sí. Muy buena aclaración, sí. Siempre hay una razón por la cual uno no lo hace o lo hace. Otra pregunta que me imagino que está relacionado con eso. Ya llevando todos estos cuatro años y ya habiendo tantas experiencias, ¿cuál crees que ha sido el reto más grande? ¿Lo del restaurante o en general cuál crees que ha sido como tu reto más grande? Ay, espero que me tenga notado. Ay, aquí lo tengo. Bueno, de entrada, el reto más grande, el inglés, el idioma. Porque como dije, nada de inglés, nada de nada, pero precisamente es un reto pues porque usted llega, se enfrenta a que le hablen aquí y acá y usted no entienda, el dolor de cabeza de escuchar todo en inglés. El acento. Sí, entonces eso de entrada. Lo segundo, que ya lo había mencionado, los gastos escolares de los niños y míos. Y ojo, estoy hablando de mi experiencia familiar. Sí, no, no. Porque es totalmente diferente. Y igual cada persona va a tener una experiencia súper diferente, igual que la mía o la de cualquier otra persona. Exacto. Todas las experiencias son siempre diferentes, pero siento que igual son válidas porque en cierta manera... Todo tiene su dificultad. Sí, y le puede servir a alguien que precisamente tenga una familia como tú, con los hijos y la esposa o el esposo y pueda tener una mejor idea de, sí, digamos, el tema de los niños, de los costos, de que si uno estudia, que si el otro no estudia. ¿Por qué no es tan fácil? Yo le estuve también al inicio ayudando a... Y ella habla muy bien el español y le gustaba que yo le cuidara también los hijos una que otra vez porque yo podía practicar el inglés, el... Porque ellos hablan todo el tiempo inglés o a veces el portugués, pero no el español, entonces ellos querían que yo hablara el español con ellos. Y lo mismo, ella se la pasaba turnándose con el esposo porque en el caso de ella el esposo era el que estudiaba y ella era la que trataba a veces también de trabajar y les tocaba turnarse. Y cuando no tenían que la escuela los hijos, entonces venía la nanny a ayudarles y por eso sé que es que es muy complicado, es muy complicado. Sí, y lo que usted decía de que cada experiencia es válida, sí, o sea, estoy hablando de que es mi familia, el familiar en el caso de que yo siento que es diferente porque, por ejemplo, una persona soltera que llega... Digamos que venga usted sola, o sea, no esposo, no nada, usted se va a sentir muy sola acá, ¿sí me entiende? O sea, para usted es una desventaja, para mí es una ventaja. ¿Por qué? Porque, no, me refiero a que, o sea, que usted se venga sola es diferente a que yo aquí en familia porque yo aquí pues tengo mi familia, o sea, yo llego a la casa y están mis hijos, entonces es totalmente diferente. Sí, que era lo que yo te contaba, yo cuando llegué acá a Australia, mi esposo estaba en Estados Unidos y yo igual, yo me imagino que el invierno también afecta pues el estado de ánimo de uno y estaba tan frío, la primera vez que yo llegué, me acuerdo que el primer fin de semana estamos como a menos 6 grados, No, yo sentía que, mejor dicho, no me hallaban, no me sentía como cómoda, uno miraba por la ventana y todo era oscuro, llovía todo el día, un frío terrible y sola. Y en inglés pues me entendía un poquito de lo que la gente me decía, pero no del todo, o sea, recién uno llega, el acento es diferente, las expresiones son diferentes Y puede ser, verdad, igual cada persona es muy diferente lo que tú dices, de pronto hay otra gente que lo vea como una ventaja de que no, antes puedes tener más, yo qué sé, libertad en el horario, yo qué sé, pero es bueno como que tengan estos mundos diferentes Entonces, para qué les sirva también como una idea de las experiencias que hemos tenido, es una buena... Sí, sí, entonces entre los retos, los gastos escolares, porque a veces uno no sabe si tenían el dinero para pagar el siguiente término, es que eso es lo más difícil Pero como digo, o sea, ya otra persona que venga aquí o en pareja puede ser otra cosa totalmente diferente, que digan como que gastos escolares fácil, pues se paga en colegio Sí, sí, es distinto Y otra cosa que también es cuando la primera vez que uno renueva una visa, que la uno mide que no se la aprueben, eso fue como, eso es un poquito tensionante Y el otro, el último y el más importante, bueno, uno de los más importantes es la relación de pareja Sí, uno dice, pues no sé todo el mundo, pero pues sí, como que afecta a veces el estrés de todas las situaciones, a veces, o sea, es que no es siempre, porque es como que es momentos específicos Afecta mucho y es, tiene uno que tiene una relación muy sólida, muy... Mi hermana vino con el novio y ahora él se devolvió a Colombia porque no aguantaron, se terminaron Perdón por contar esto, pero sirve también como experiencia porque es verdad Y yo, yo cuando me vine acá y estuve pues ya viviendo con mi esposo, pues que en ese momento era mi novio Yo le dije eso a mi hermana cuando ella tenía plan de venirse, yo le dije, mira, van a haber dos situaciones O ustedes se vuelven más unidos que nunca porque uno se la juega, la lucha con la pareja o terminan Porque la tensión puede acabar la relación, que en mi caso yo era la que tenía como ese estrés A veces me daba homesick o que sí, me renuncié a este trabajo porque, no sé, o por el estudio Porque no podía estudiar y trabajar al tiempo, yo qué sé, como que a veces me ofuscaba mucho Y mi esposo me decía como, hola, y yo ya era como, no me hables Entonces, eso realmente puede acabar, pero hay que ser pacientes Nosotros muchas veces tuvimos como esas charlas como de pareja, de no apoyémonos, salgamos adelante Y es difícil, pero como tú dices, si uno realmente pues habla con su pareja y le mete la ficha, como se dice Se sale adelante, pero es muy bueno Y además que son momentos específicos, porque, por ejemplo, cada vez que se renova una visa El ambiente, eso, sí Porque eso es dinero, es mucho dinero, entonces como que eso ha sido un reto todavía Ha sido un reto de que como aquí uno tiene, quiere llegar allá y está pensando, va en el camino y está pensando Y hay esa ansiedad, ahí de todo se junta, entonces eso, eso, pues no quiero decir pues que sean horas Se van a venir y se van a separar, no, por eso tiene que ser una relación también muy sólida Donde haya mucho, mucho, como mucha comunicación Mucha, y también que alguno de los dos sea muy positivo Me encanta que digas eso de verdad, porque nunca lo he hablado en mis videos y me parece que es súper importante Muy, muy importante Hablando de relaciones, pues tú tienes hijos y pues hacen parte de tu relación ¿Qué piensan ellos de Australia, ya que llevan acá cuatro años? ¿Cómo está el inglés de ellos? Bueno, y tu inglés también, ¿cómo está? No, no, no No, bueno, mis hijos, ellos felices Yo creo que, bueno, la niña que está más grande, que tiene diez años Ella se acuerda un poquito más de Colombia, como de la comida Además que trato de hacerla de vez en cuando en la casa Ellos quieren mucho a Colombia Quieren ir, pero a ellos les encanta acá Yo les pregunté incluso anoche, pues porque Antes de la entrevista, vamos a ver qué dicen Yo les dije, bueno, le pregunté al más pequeño, que tiene seis años Le dije, Martín, ¿qué es lo que más le gusta a Australia? Y él dice, ¿qué me gusta? Que tengo amigos, pero es más, es más Bueno, él casi no entiende de pronto eso Pero a la niña, ella dice que le gusta que aquí es más seguro Sin que le haya pasado absolutamente nada en Colombia De pronto porque nos ha escuchado O hablar de algo que pasa en Colombia Entonces dice que a ella le encanta porque Y le encanta que hayan cuatro estaciones O sea, bobadas, pero se les nota la Que este es el lugar donde ellos quieren estar Y les encanta Qué lindo Y del inglés ellos, uff, aprendieron muy rápido Es que Martín, que es el más pequeño Él no sabía hablar, él aprendió a hablar aquí Y aprendió en inglés Ay, buenísimo Porque tenía dos años cuando llegó Pero pues obviamente hablan en español Sí Porque pues en la casa todo el mundo habla en español Porque además que se les olvida mucho Se les empieza a olvidar Porque en el colegio Pasa más tiempo en el colegio Se les empieza uno a olvidar A mí a veces me pasa que Hablo como medio raro el español ahora Y mis papás en los que a veces me corrigen Así como que mezclo a veces como las palabras Y es bueno que sigas hablando con ellos en español Sí, en la casa la regla es esa Empezando que no les entiendo Pues porque ellos tienen el acento Entonces muchas veces de verdad que ellos como que Mami, guachu, guachu Y yo, ¿qué? Y ellos, ¿qué tal cosa? Pero entonces hablan como el Spanglish Así como que lo mezclan y tratan de organizarlo Pero es muy chistoso hablar de que quieren decir Por ejemplo, vegetales, dicen vejeturas Dicen así, o sea, una cosa así Se inventan palabras Sí, sí, sí Pero ellos, o sea, aprendieron Pues llevan cuatro años en esas Y aprendieron muy bien Ay, qué bueno El acento, todo Qué bueno Y hablando de las ventajas De una de las preguntas Esa es una ventaja De tener, digamos, los niños acá Porque ellos son el autocorrector portátil de uno Qué bueno Ellos le enseñan a uno Si usted comete un error O sea, que uno esté hablando De pronto con alguien Y uno dice una palabra mal Te corrige De una O sea, ellos no dicen Disculpe No, ellos van diciendo la palabra Como es Entonces Pero pues es una ayuda muy grande Sí, sí Qué bueno Qué bueno Sí, porque los niños Yo creo que la ventaja De que ellos aprenden muy rápido Es que tienen Esa ventaja de no darles pena Que era lo que decíamos Sí Los niños, ellos no les da pena Como pronuncien Como hablan Van aprendiendo Van diciendo Y yo creo que es una ventaja Porque no están conscientes de ahí Lo voy a decir así Lo voy a pronunciar así Lo van a decir Lo van diciendo Y van aprendiendo Así como una esponjita Van a decir Fue uff Para ellos fue Demasiado, demasiado fácil Y de cómo va mi inglés Fue como que Después de que ya dejé la vergüenza Ya Pues obviamente Así Re Acentuado Ah, no El acento Igual el acento no se pierde El acento nunca se va a perder Uno se defiende Y es que está uno aquí metido en eso O sea, le toca a uno aprender Sí Sí, sí, sí Eso es verdad Bueno Por última pregunta Ya que hay personas Acaba viéndonos Y que espero hayan llegado Hasta acá al final del video Porque está muy interesante Toda la experiencia Que Tatiana nos está contando ¿Qué mensaje tú les darías A las personas Que tienen planeado Venir acá Con familia Sin familia ¿Qué les recomendarías? Que es como Mira Si yo hubiera tenido la oportunidad De saber esto Y esto Y esto Me hubiera gustado Que alguien me le hubiera dicho Es que quiero empezar Bien Allá Bueno Lo primero Es que Tener Una mente positiva Sí Después de que llegan aquí O sea, como que Ser muy positivos Pues porque Lo que se viene No es No es tan fácil Pero pues tampoco es difícil A ver Sí Ha podido Natalia Ha podido otra persona He podido yo Cualquiera lo puede hacer Entonces hay que ser Es muy positivo Lo segundo Sería que tengan Como una mente Abierta A las experiencias Que vienen Sí Por ejemplo Pues sonará De pronto muy Pues no muy mal Pero como de que Aquí se llega A o trabajar De mesero O a trabajar De limpiador O trabajar Porque Los que no vienen Con inglés Como en mi caso Son los únicos Trabajos Que se acomodan En la situación El cleaning Sí De limpieza Entonces Como dije Venir con la mente Abierta De que Me va a tocar Eso O sea Pues si tiene Mucho dinero De pronto Y puede venir A estudiar Si tiene que trabajar Es espectacular Perfecto Se salta En toda esa parte Pero para persona Promedio Trabajar Sí En muchas oportunidades Muchas oportunidades Pero es verdad Que Y yo ya lo he hecho También en muchos videos Si no tienen el inglés Háganse la idea De que les va a tocar Trabajar Muy probablemente Es como En limpieza Sí Ya cuando empiezan A mejorar su inglés Pueden ya Y sí Abrir sus oportunidades Es que es una de las ventajas Del inglés Abrir sus oportunidades En el mundo El laboral En lo que quieran En mucha gente Que yo conocí Que le daba miedo El ponerse a trabajar Como mesera Porque les toca hablar Pero eso es lo mejor Que le puede pasar a uno Porque yo El primer trabajo Que apliqué Fue en el Restaurante Este griego Y ellos Pues por su acento Mira yo no le entendía nada Y yo le dije a mi esposo Yo no voy a poder Yo creo que me va a tocar Más bien trabajar Como en limpieza Y él no Intenta Intenta otra vez Y bueno Lo intenté Y es de Meterse como uno mismo Como En la presión De bueno Yo sí puedo Yo sí puedo Y Pero es que es diferente A mí se me hace que Digamos en el caso suyo Con el caso mío Es muy diferente Porque es que Natalia Hablaba inglés O sea Lo he echado En el colegio Yo ya lo tenía Un inglés por lo menos Que básico Y a mí no me daba pena Por lo menos El intentar hablar Y Y El equivocarme Porque yo tuve la ventaja Yo no sé si esto Si lo contó en algún video No Yo tuve un profesor de inglés Y él era americano Y él No me hablaba mucho De gramática Sino que me ponía Una noticia Y era como Leer la noticia Y luego cuéntame De qué era Y yo Pero pero Yo no sé No entiendo Y él no Así sea palabras Entonces como que La forma en la que Él me fue explicando O me fue como Ayudándome A que yo me desenvolviera Me abrió más A que me diera menos pena Así yo me equivocara Yo creo que eso fue Lo que a mí me ayudó Y eso fue en Colombia Eso fue en Colombia Sí No 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 Eso fue en Colombia Antes de que viniera acá Era un señor Que Lamentablemente Él ya murió Pero Era Él fue como Una especie de misionero O sea Una persona súper humilde No cobraba mucho dinero Y en una casita súper chiquita En chapinero Compartida Y en la salita Ahí yo iba a hacer A las clases con él O sea Algo súper Básico Y súper caserito Pero me sirvió Yo creo que eso fue Lo que me ayudó Pero sí Sí Es verdad O sea comparado Al inglés de Tatiana Yo por lo menos Me hacía entender Chapoteado Pero me hacía entender Y yo lo conté en un video Que mucha gente me odiaba En el En la clase Porque yo intentaba No hablar el español Así me saliera No muy bien Mal Claro es que cuando En un nivel Es que es la diferencia Y también es Otra cosa Que se podía Se podría anotar En la lista De qué recomendaría Es si puede Haga algo de inglés En Colombia Porque venir con ceros Es muy difícil Y es eso Como de que A ver Yo qué voy a decir En inglés Si es que no tengo Palabras Para decir Sí, sí, sí Entonces Sí, sería fantástico Si vienen con un nivel De inglés Con un nivel de inglés Puede tener muy alto Pero aquí yo creo Que llegan y se pierden Pero como que Tienen por lo menos La gramática Lo básico Ahí Y ya va a ser Un poco más fácil Otra cosa Pues no Que sea Es más Como una recomendación Pero como de que Si usted de pronto Es muy apegado A la familia En el sentido Que usted nunca Ha salido de su casa Que digamos Que trate de Pensarlo muy bien También Porque llegar aquí Y si más Y viene solo Es que Es duro Sí Por mi parte Yo vivo sabroso Pues porque Mis hijos Están aquí Mi esposo Pero cuando una persona Viene sola Es muy difícil Esa soledad Y que levántese Y uno ni come bien Pues porque Cualquier cosa O sea Si usted nunca Ha salido de su casa Piénselo Piénselo muy muy bien Y piense que aquí Llega a estar solo Yo estoy de acuerdo Yo de hecho Si lo dije en algún video Porque a mí Si al inicio Me dio depresión O sea Aún así Pues yo es que Al inicio Yo no estaba casada Yo era mi novio O sea Mi novio Que hasta ahora Estaba conociendo Y yo no tenía nadie Y a mí me entró Una depresión Que yo decía Pero Y me daba mal genio Conmigo misma Porque yo decía Pero es que estoy En un país tan divino Tan hermoso Con todas las oportunidades Y yo triste Y me daba mal genio Conmigo misma Pero luego yo Conocía más personas Que les pasaba Algo similar Y yo tengo una amiga Que no va a decir el nombre Porque sigue hoy en día Acá en Australia Y vive en Melbourne Y ella a veces Le da depresión Le da depresión Por la familia Sí, ella Pues vivía con el primo Pero creo que ahora Le tocó mudarse Porque el primo Acabó de tener un bebito Con la esposa Entonces ahora Ella le tocó mudarse Y ahora sí Le va a tocar más Más solita Pero Pero sí es Pero es que eso Eso para la experiencia ¿Cierto? Como que la tristeza Puede afectar No, y uno hace una inversión Inicial para llegar acá Pues digamos Alta Mucho dinero Para venir Y no es que me voy a devolver Ni siquiera Por lo menos ha pagado Lo que invirtió Bueno, los que pidieron créditos O algo Entonces por eso Yo digo como Hay que pensarlo Muy muy bien Si nunca ha salido De su casa Si cree que va a extrañar O que la comida Pues aquí se consigue Pero es muy costoso O que se extrañan Las papas fritas Es más factible en Sydney Pero acá en Cumbra Aquí casi no En Sydney Bueno, yo no había pensado Bueno, esa parte no De la comida no Si se consigue Acá en Cumbra se consigue Solo congelados Yo tengo papitas De estas Criollas y chucas Y congeladas Pero comida fresquita Así Solo en Sydney Igual ciudades grandes Sydney, Melbourne Sí, sí Etcétera Y Otra cosa muy importante Que yo creo que es Lo principal Es venir con un propósito Venir con algo planeado O sea, no venga la loca No venga porque Ash, es que quiero ir a estudiar A ver cómo me va Porque En Lo bueno Que le puede pasar Que le guste Sí Lo malo que le puede pasar Que se tenga que ir Pero por lo menos Venir con algo No es que vengas Vengo a estudiar Solo seis meses Y me voy a devolver Que pronto cambien los planes Pero pues Venir con algo planeado Porque cuando uno viene Focalizado Va uno por lo menos La mente está entretenida En esta meta A corto plazo A largo plazo Pero viene focalizada Y trabaja uno por eso Mientras que si usted Se viene aquí Solamente a ver cómo le va Entonces termino Se está haciendo aquí Allá cosas Y conozco gente Que llevan ocho años acá Con ganas de quedarse Porque les encantó el país Y todavía están estudiando Claro Si me entiendo Todavía están Con visa de estudiante Si, si te entiendo Entonces Venir con un propósito Me han gustado Muchos De las cosas Que has dicho Lo de la pareja Lo de Tener un propósito Es súper Súper importante Por ejemplo En la visa Que estamos ahora Que se me olvidó Contarle esa parte A nosotros Por cambiar de visa Ya no somos Estudiantes internacionales Sino que somos Bueno Esa otra visa Sí, la de PostgreRate Esa Nosotros Los pagos en el colegio Bajaron Un 80% Qué bueno O sea Al ser usted estudiante Internacional Es que se la Sí Es caro Y no No puede acceder A ningún Bueno Ahorita creo que El gobierno Sí está ayudando Por el COVID A unos estudiantes Pero hasta ahorita Porque al inicio Y por el COVID Pero entonces En el caso familiar Ahí El tener El propósito De nosotros Es quedarnos A mí de pronto Dicen No, es que yo voy a ir A mirar Desde que salimos De Colombia Nosotros Nos vamos a quedar Y es lo que hemos hecho Y ha sido todo Tan organizado Que vamos Cuatro años Y ya estamos En la recta final Estamos Como lo que yo explicaba La escalerita O la montaña Que estamos Ya aquí Ya se ve la luz Van llegando Y a pesar de los obstáculos A pesar de todo Uno Da vuelta atrás Y uno dice Uff No Es que O sea Si no me hubiera pasado esto No hubiera aprendido esto Y ha valido la pena Totalmente Totalmente Entonces Entonces Ese sería como Mi último El propósito Venir con algo planeado Lo que sea Qué bueno Me encantan Tantas tus Ayudas Y todas tus recomendaciones A las personas Porque es que Estoy Yo sabía Y yo te dije Apenas te escribí Que tu historia Le iba a servir a mucho Y estoy segura Que muchas personas Van a escribirme Dándoles gracias Por este video Porque Todas estas experiencias Son O sea Las que uno vive En carne propia Son las que le pueden Servir a los demás Y decir Uy ya Sabiendo esto Mejor no hago esto O mejor si sigo haciendo esto Como que ya Les da una mejor idea De qué hacer Y qué no hacer Para cuando Vengan acá A Australia Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Tatiana Por venir Tomarte el tiempo De compartir Toda tu historia Todas tus experiencias Y bueno No se olviden Por favor De escribir En los comentarios Cualquier cosita De duda Que tengan Que ahí Con mucho gusto Estaré Respondiéndoles Y si es algo Relacionado Con Tatiana La escribiré Y ella Y le responderá Por ustedes Y bueno Compartan este video A los que más puedan Que estoy segura Que les puede servir A muchas personas Y nos vemos En un siguiente video Chao Gracias